Gracias por informarse con el noticiero LPG Multimedia, estas son las noticias más importantes para este día. Alerta roja en 143 municipios del país por sequía severa. Desarticulan 12 clicas de la pandilla 18 en todo El Salvador. Destituyen a docente de la Universidad Nacional por agredir a una estudiante. Revelan los candidatos al premio The Best 2018. A continuación el detalle de estas noticias. La sequía severa que afecta a El Salvador desde hace un mes ha llevado a las autoridades de protección civil a decretar este martes alerta naranja para 13 departamentos y alerta roja en 143 municipios. Los únicos departamentos que no están incluidos en estas alertas son San Salvador y Cuscatlán. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta ayer se acumulaban 32 días sin lluvias. Esta sequía ha afectado a 77 mil productores de maíz. Además, detallaron que 87 de los municipios más afectados se encuentran en el oriente de El Salvador. Por otra parte, Protección Civil señala que se han alcanzado 29 días secos consecutivos en 10 departamentos. La madrugada de este martes, la Policía Nacional Civil efectuó un operativo con el fin de cumplir con 222 órdenes de captura giradas por la Fiscalía General de la República contra estructuras de la pandilla 18 revolucionarios. Las autoridades fiscales aseguran que con el operativo llevado a cabo a escala nacional lograron la desarticulación de 12 clicas de dicha pandilla. Las capturas se realizaron en 13 municipios de diferentes departamentos del país. La Fiscalía asegura que con este operativo logró resolver decenas de homicidios, entre los que destacan 9 casos donde las víctimas son mujeres. Entre estos se encuentran el asesinato de la madre de un policía ocurrido en Cuscatlán. El docente y antropólogo de la Universidad Nacional de El Salvador, José Guanérges Osorto, fue destituido de su cargo, según anunció este martes la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Institución Educativa. Osorto fue denunciado ante la Fiscalía por una estudiante a quien el catedrático habría golpeado, sometido y amenazado. La Junta Directiva Universitaria dejó sin efecto una reserva que se había puesto al caso y decidió prescindir de los servicios profesionales del docente. Asimismo, solicitaron al Consejo Superior Universitario suspender el acceso de Osorto a la universidad para evitar que la víctima corra algún riesgo. Los delitos que se le imputan son agresiones físicas y expresiones de violencia. El caso aún sigue bajo investigación fiscal. La FIFA reveló este martes los 10 candidatos al premio The Best 2018, galardón que en sus dos últimas ediciones fue ganado por Cristiano Ronaldo. Esta ocasión, sin embargo, pareciese que ni Messi ni CR7 la tienen fácil para obtener el premio al mejor jugador del año de la FIFA. Jugadores campeones y subcampeones del mundo como Varane, Griezmann y el Balón de Oro de Rusia 2018, Luka Modric, le ponen difícil el panorama a los ya tradicionales que luchan año con año para llevarse el máximo reconocimiento. La gran ausencia de este listado es el brasileño Neymar. Otros candidatos al premio son Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Kylian Mbappé, Mohamed Salah y Rafael Varane. La gala de premiación será el 24 de septiembre en Londres. Gracias por informarse con el noticiero LPG Multimedia.